Porque ese tipo de comportamientos al volante, por ejemplo, conducir tras haber bebido, se siguen repitiendo demasiado a menudo. Víctor Casas ha pasado una noche con esos agentes y lo ha podido comprobar. Son las 2 y 8 minutos de la mañana de este sábado y en este punto kilométrico 15 de la A6 acaba de comenzar un control masivo de drogas y alcohol de la Guardia Civil de Tráfico. Ahí va muy bien, siga, 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 siga. Vale, retire la boquilla por favor. Cero, cero, está perfecto. Muchas gracias, que tengamos una noche. Arroja tasa positiva, ¿vale? El límite es 0,25, da 0,58. Vamos a ver qué pasa con el evidencial, pero vamos, andará rondando el doble de la tasa permitida. Teniente, ya estamos viendo allí al fondo varios metros de retención. Todos esos vehículos van a ir pasando por aquí, les vais a ir parando uno a uno, ¿no? Sí, en este tipo de dispositivos se desvía todo el tráfico a estos dos carriles en los que están los compañeros trabajando y todos los vehículos que vemos en la retención tienen que pasar por aquí y hacer la prueba. Y ya el control lleva algo más de una hora activo, ya a estas horas la gente ya ha consumido alcohol, ¿no? Sí, ya empezamos a obtener los primeros resultados positivos y la tasa de 0,0 ya es cada vez menos frecuente hasta ahora. ¿Has dado positivo en alcohol? ¿Cuánto? 0,55. Y ahora, ¿cuánto has bebido esta noche? A mi parecer no era tanto, pero por lo visto bastante. ¿Esta noche qué has bebido? Pues nada, un par de copitas de ron, un par de copitas de ginebra y he bebido, me he pasado, sí, me ha pasado un poco. El médico de la droga ha dado positivo en cocaína y opiácidos y aparte de la segunda prueba, también positiva por delito. Vamos a pedir número de diligencia para destruir un delito por superar la tasa legalmente establecida, ¿vale? Pues yo le informo, caballero, si no me presenta ningún permiso de conducir, va a ser investigado, ¿vale? Tenemos aquí un positivo en drogas, una persona que iba sin permiso de circulación, ¿cuál es el proceder en estos dos casos? Bien, pues en el caso de la persona que ha dado positivo en drogas, además se da la circunstancia de que ha dado positivo por alcoholemia, en una tasa superior a 0,60, es decir, una tasa delictiva, habría que proceder penalmente por el tema de la alcoholemia y luego administrativamente por la inflación de droga que ha cometido. Entonces, ahora están los compañeros instruyendo el atestado, que le acompañará un juicio rápido esta semana para resolver el asunto.